buenos jugones pues tenemos un nuevo regalo en scuba 2024 vale para poder canjearlo simplemente tenéis que iniciar sesión nos van a dar otra vez a neymar vale ya sabéis que hace unos meses dieron a neymar pero bueno vuelven a dar un neymar vale en este caso bueno pues es este neymar vale que veis aquí y se acompaña de unos objetivos pues si queréis ganar algunos gps y algo de experiencia vale deciros que además bueno pues tenéis algunas tiradas también de los tigres vale tiradas de los partner clubs también y el neymar además de la equipación nueva vale vamos a recibirlo todo y como digo es esta carta de neymar vale que sería como veis neymar en plan pues como embajador no como digo si en hace un tiempo canjeaste y ya vamos a filtrar vamos a filtrar esto por nacionalidad brasil vale vale veréis que este neymar ya dieron un neymar parecido vale que era este que era este con creador de juego vale este neymar lo dieron en marzo de 2023 estamos en septiembre para octubre ya casi vale pues hace como unos seis meses más o menos un poco más vale marzo fue es el tercer mes vale estamos en el noveno aproximadamente unos seis meses vale como os digo pues hace unos seis meses nos dieron este neymar si habéis empezado el juego de nuevas pues os vendrá bien este neymar vale básicamente es muy parecido creador de juego como veis creador de juego yo este ya le tenía subido al tope y bueno pues también viene con un poquito más de niveles vale por encima de los 20 con lo cual está bastante bien este serían 25 el otro 21 con lo cual en teoría este es un poquito mejor vale porque vamos a tener más opción de subir un poquito más de stats vale ya tenemos ese neymar ahí como podéis ver y lo vamos a bloquear vale os recomiendo bloquear los jugadores para que por error no los descartéis vale puede pasaros que por error pues lo que sea sin querer le dais aquí a despedir o le dais a transferencia de pericia alguna mierda y la podéis liar y podéis quedaros sin el jugador vale así que como os digo si no lo tenéis el neymar anterior pues este neymar viene muy bien en este caso pues bueno para canjearlo y pues poder probarlo y tal y cual vale vamos a hacer una tirada de los partner clubs a ver que me toca ya que también la daban gratis vale tenéis varios días para poder canjear esto vale esto salió nuevo esta semana jugador de premier y tenemos a anthony bueno pues no está mal buen jugador ahí está jugador brasileño ahí está vale pues ese es el port que me ha tocado a mí lo bloqueo y también como veis tenemos tirada gratis de los tigres vale había algunas otras tiradas si no las habéis hecho de en este caso de otros anterior vale de la semana anterior que también daban algunos jugadores de la liga de en ese caso de méxico vale de los worldwide de septiembre bueno pues podéis aprovechar si os apetece gastar alguna moneda de las que usan con los inicios diarios vale si podéis conseguir algún jugador de estos vale de selecciones que estos de la semana anterior vale pero bueno pues si acaso eso os ha pasado que le quedan tres días vale y tenemos también esta caja de España septiembre de 2023 vale los que tenemos pues a Pepe Reina, David García, Isco, Álvaro Morata, Gallar, Rodríguez, Marco Llorente, David, perdón, Dani Vivian, Martiz, Zubimendi, mediante centro ofensivo y luego está Rodrigo y Gundogan vale todos estos jugadores lo puedes conseguir con tiradas creo que no hay límite no veo que haya límite pero a mejor puedes hacer las 11 y llevarte los 11 vale eso ya a gusto de cada uno vale y no sé si hay algo más que se me escape creo que no vale eventos de esta semana bueno como sabéis a ver hay alguna así bueno que con las tiradas eventos esta semana pues básicamente más de lo mismo en este sentido no hemos avanzado mucho vale lo del gol de oro este otra vez que lo han vuelto a repetir vale los nacional team para ganaros en principio aquí podéis ganar entrenos creo una moneda por la primera victoria vale este creo que también tenemos ganado una moneda por la primera victoria no este no pero bueno este es contra la IA, este es contra usuarios, este es contra la IA, han metido algunos eventos más vale para que tengamos un poco más de diversión porque si no se hace un poco petardo vale tenemos a este también vale que podéis conseguir también una moneda por la primera victoria es un evento pues eso como sabéis este se caduca si no lo habéis jugado pues llegáis tarde pero bueno todavía quedaron unas horas vale así que podéis aprovecharlo así que bueno de momento eso es todo lo que os puedo contar con respecto al evento de Neymar pues simplemente pues como estaba aquí el de el de Messi pues tenéis este vale que podéis conseguir ir consiguiendo objetivos aquí vale simplemente pues lo podéis ir completando y os mandando las recompensas el de Messi pues igual vale yo tengo por aquí pendiente de canjear esto todavía no lo he hecho y bueno pues un poco lo que os comento con respecto a trajes vale si nos vamos a mi equipo uniformes vale pues aparece por aquí vale lo tenéis aquí y os lo podéis poner lo que queráis os lo va a dejar elegir al principio del partido vale estos son los los dos primeros son los del equipo que elegís vale y el resto son en este caso bueno por los que puedes ir acumulando gratuitos y de con respecto a los puntos vale jugadores nada ya estaban barry no sé si ya estaba acaso pero bueno en uniformes está aquí este por si lo queréis comprar y poco más espero que os haya gustado esta info y os espero en el siguiente hasta pronto chau chau